Nuestra aspiración en política, llámeme loco, es ser lo más influyentes posibles. Porque eso nos permite llevar nuestro programa lo más lejos posible, que es a lo que hemos venido. Nosotros hemos venido a seguir gobernando, a seguir gobernando como hemos gobernado hasta ahora, pues avanzando en transparencia, en regeneración, en limpieza, en una economía más productiva, en una política de lucha por la repoblación. Ya no queremos llamarle lucha contra la despoblación, sino una campaña por la repoblación de la comunidad. La comunidad necesita repoblarse, no frenarla después. No es un cordón sanitario, es que nosotros no tenemos intersección política con estos señores. No se trata de cordón sanitario, se trata de unos señores que proponen en su programa político la autarquía, el arancel, un modelo contrario al modelo de Unión Europea, en el que creemos todos, unos señores que dicen que apuestan por el proteccionismo, cosa que podría llevar a la ruina a esta comunidad. Esta comunidad vive, entre otras cosas, de exportar gran parte de su industria agroalimentaria, la automoción. En los dos tribunos ocurre prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Es exactamente la misma situación con otros asuntos, que para nosotros también son fundamentales. No creemos en las políticas fiscales que propone Podemos, no creemos en su manera de entender los derechos en algunas cosas, no creemos en la gente que invierte la carga de la prueba, no creemos en la gente que intenta presionar a los medios, como hemos visto por parte de Podemos, no creemos en la gente que cree que la mayoría lo justifica todo, que no creen los controladores independientes, que no creen la independencia del Poder Judicial. Tampoco tenemos mucha intersección.